Acta número 133 En la localidad de Montemais, a los 28 días del mes de mayo del año 2019 Acta número 134 En la localidad de Montemais, a los 4 días del mes de junio del año 2019 se reúnen en la sala de sesiones del Honorable Consejo de Liberantes en sesión ordinaria los señores concejales Tomás Rune, Nia Nuzeler, Jorge Servini, María Luisa Motura, Pablo Trey y Luis María Trote Bajo la presidencia a cargo de la señora María Luján Basalos Siendo las 21 y 15 horas, se declara abierta la sesión Paso consecutivo se le da lectura al acta de la sesión anterior número 133 la que es refrendada por los concejales Seguidamente, la Presidente comunica que luego de dialogar con el DEM y con la señora Susana Llamosas, directora del área de Acción Social en relación a la nota presentada por el bloque justicialista referencia a comedor comunitario de la señora Ana Rita Informa que desde la Dirección de Acción Social se manifestó que luego de su fallecimiento no se sumaron más personas ni se acercaron al área a solicitar la ayuda correspondiente No obstante, la Presidenta le solicita al bloque que le proporcionen un listado para entregar en la Dirección de Acción Social y de este modo el contacto sea más efectivo Con la problemática de los días sábados y domingos indican que una opción podría ser la entrega de bolsones de ayuda social La Edil María Luisa Motura solicita que no haya demora en dar una solución que el proceder sea de manera inmediata Primero, autorización para que el Departamento Ejecutivo Municipal gestión y tome del fondo permanente cuota número 35 y 36 con destino al pago de sueldo de los agentes municipales Se somete a votaciones aprobadas por una niña Segundo, régimen de regularización de deudas y multas Se inicia el correspondiente tratamiento legislativo Paso consecutivo, le dijo Jorge Servini con respecto al proyecto manifiesta que se debe hacer un balance en relación a lo que el Gobierno Municipal hizo en este tiempo y el resultado que se obtuvo Hace unos meses se planteó en este recinto un plan de facilidades de pago con el compromiso del señor Intendente Municipal señor Héctor Juan Martín de judicializar aquellos casos que no manifestaran la intención de salvar su deuda Esto no ha ocurrido encontrándonos hoy con un nuevo proyecto de moratoria elevado en este recinto reclamando que pese a encontrarnos con un contexto económico a nivel nación complejo hay una cuestión que no se puede dejar de lado que es la falta de prestación de servicios por lo que no resulta casual el retroceso o recaída en la recaudación de incuestos municipales objetando que ingresar al sistema de moratoria premiando al que no paga es el camino equivocado aportando que sería difícil obtener un resultado positivo si el DEM no exterioriza el compromiso de llevar adelante un plan de ordenamiento del mismo modo manifiesta que se acaba de aprobar la toma de dos cuotas del fondo permanente con destino al pago de sueldo por otro lado entra en tratamiento legislativo el proyecto de ordenanza regularización de deudas y multas moratoria cuyos fundamentos y finalidad son los mismos por lo que existe un despropósito puesto que al ingresar con el Gobierno en el año 2015 se encuentran con que el anterior Intendente Dr. Luis María Trote y su equipo habían decidido pasar a planta permanente un número importante de agentes municipales lo que en su momento se pensó que no debía haber ocurrido de ese modo entendiendo que dicho proceder es una atribución que tiene el Intendente como así el de sus secretarios de poder refrendarlo considerando que no se puede seguir hipotecando el futuro de nuestro pueblo objetando que es una injusticia que se pague con los impuestos los compromisos políticos tomados paso consecutivo se da ingreso por secretaría pedido de informe presentado por los sediles porque servimos de Lidia Buceler mediante el cual requieren que el Departamento Ejecutivo Municipal informe Primero, cantidad total de los agentes municipales Segundo, agentes en planta permanente, contratados, jornalizados, monotributistas, gabinete ejecutivo y asesores Tercero, en el caso de que hubiere modificaciones del punto primero y segundo al día de la fecha solicitan el detalle correspondiente Tercero, a pedido del bloque justicialista se incluye en el orden del día contestación a nota ingresada en la anterior sesión por parte de la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima Seguidamente, se da ingreso por secretaría a dos pedidos de informe presentados por el bloque de concejales del Partido Justicialista dirigidos a la Presidenta y por su intermedio al Departamento Ejecutivo los que a continuación dejo asentados Primero, con motivo de la contestación a los pedidos de informe referidos a la desvinculación del señor Guillermo Praderio de la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima y la entrega del balance 2017 Atento a las inexactitudes allí expresadas efectúan las siguientes precisiones Inciso A En relación a la desvinculación del señor Praderio de la empresa como gerente administrativo se informó a este consejo que se le abonó la suma de pesos 200.000 que se abonaron con 5 cheques que dicho pago obedeció a un acuerdo entre partes para evitar la instancia judicial no siendo una renuncia lisa y llana Inciso B Con relación al balance de la empresa año 2017 se informó que actualmente se encuentra en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba para su certificación Cumplimentado este trámite estará a disposición de los interesados dándose a entender que por esta causa no se puso a disposición del Consejo de Migrante manifestando que dicha certificación se realizó en fecha 7 de mayo del corriente año encontrándose el mismo desde ese día en las oficinas de la empresa Inciso C En relación a la inscripción de inspección de personas jurídicas de asambleas atrasadas comunican que el anterior directorio de la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima había encomendado esa labor a la abogada Alejandra Giacone de la ciudad de Berlín quien inició las inscripciones correspondientes conforme constancia del trámite SWAP que adjunta aduciendo que en todo caso se trata de una cuestión administrativa totalmente subsanable La concejal María Luisa Motura amplía el pedido argumentando que los trámites fueron iniciados están inscriptos e incluso la abogada Giacone fue contratada para continuar con los mismos El EDI Pablo Trey añade que el pedido de informe ingresado es dirigido a la Presidente y por su intermedio del Departamento Ejecutivo puesto que consideran que la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima no relevó a este consejo las condiciones reales Balance y desafectación del señor Guillermo Cadello asentadas en su respuesta de informe ingresada en la anterior sesión La Edith María Luisa Motura objeta que el balance de empresas fue negado ya que se encuentran las oficinas de Gas de Monte Maíz desde el día 7 de mayo El concejal Jorge Servini refuta que el trámite del SWAP se inició en el año 2016 así lo indica el número del mismo por lo que no tiene relación con lo presentado por la empresa respecto a las irregularidades a partir del año 2017 a razón de las inscripciones de ejercicios anteriores que no han sido cumplimentadas al día de la fecha debido a que nunca se obtuvo la aprobación de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas Todo lo expresado fue presentado hace un año atrás en una reunión organizada por la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima en donde se explicó que se estaba trabajando al respecto Paso consecutivo La Presidente deja sentado que la nota ingresada será elevada al Departamento Ejecutivo Municipal tal como se solicita pero que por decisión propia se le hará llegar copia a representantes de la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima manifestando no poder dar respuesta que dichos asuntos deben ser transparentes por lo que pone a consideración que sean convocados para la próxima sesión Por avenencia de los presentes se deja constancia que para la próxima sesión se convocará a representantes de la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima del Director y Sindicatura al Departamento Ejecutivo y al señor Gustavo Marrones como Administrativo de la empresa a solicitud del Concejal Corte Servicio Segundo Referencia Hechos sucedidos en la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima que originaron faltante de dinero Dicho faltante asciende a la suma de pesos 578.000 Correspondiente a una obra de desagües locales ejecutados por Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima en el lote Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 63 Cito en esta localidad de Monte Maíz Cuyo titular abonó en su totalidad mediante la entrega en el mes de abril del año 2017 11 cheques del Banco Provincia de Córdoba Supusal Monte Maíz de pesos 50.000 cada uno y un cheque de pesos 28.000 Los 12 valores fueron cobrados por ventanillas pero los 578.000 pesos no ingresaron a la cuenta ni a la empresa Gas de Monte Maíz Sociedad Anónima Ante la inacción del señor Intendente Municipal era Presidente del Consejo Deliberante y el Directorio de la Empresa frente a estos hechos que implicarían la Comisión de Delitos Penales se ven en la obligación de hacer pública la denuncia exigiendo su inmediato esclarecimiento Por todo lo expresado solicitan se requiera al DEM informe a este Consejo Deliberante si ha realizado la denuncia penal a fin de investigar la posible Comisión de Delitos Seguidamente, Pablo Trey le consulta a la Presidente si tiene conocimiento de lo sucedido y de ser así cuando se enteró de este hecho manifestando el bloque que no puede ser negada dicha información puesto que se entraría a otro concepto legal la Presidente comunica que se le informó el suceso a fines de la semana pasada explicando que el Departamento Ejecutivo está al tanto de lo sucedido por lo que se encuentran dialogando con los representantes de la empresa ofrecidos a que sea aclarado lo antes posible la Edil María Luisa Motura explica haciendo énfasis en lo plasmado y fine del pedido que se requiere que el Departamento Ejecutivo informe para la próxima sesión qué medidas como planes de acción fueron implementadas sin otra cuestión por tratar siendo las 22 y 10 horas se levanta la sesión señora Presidenta antes de pasar a firmar hay algo que hay que sacar en donde yo en algún momento cito a Gustavo Marrón en el carácter administrativo lo cito al señor Gustavo Marrón la Secretaria no te había hecho llegar en la acta no, 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 no pero perdón única vos no me hiciste llegar en el transcurso del día en la semana todos recibimos para hacer las correcciones y los cambios necesarios en el acta se ve que que no lo tuviste en cuenta en el transcurso de las semanas porque ella manda para que vea alguien por ahí si es ella yo la correcí hoy se corrección es lo que había visto está bien con corazón no, no, no cuando dice que sí si si todo no ese administrativo lo sacaste del audio los dictados no vale no podemos ahora escuchar no está correcto no está correcto terminamos eso y después continuamos el próximo y firmamos cada uno estamos bueno procedemos al próximo tema que fue presentado la semana anterior el régimen de realización de deudas y multas que no sé si lo pudieron ver pudieron analizarlo tendríamos que someterlo a votaciones esta noche fue una cuestión de que bueno me plantean el ejecutivo la necesidad de digamos de que empezara a ejecutarlo a ponerlo para poder tener el dinero para nosotros bueno vamos a presentar si no tenemos a paso porque si he pedido el informe me podré firmar esto bueno y lo lo leí y es sí por favor ah es de acuerdo a la moratoria está bien así que mientras yo me firmo referencia proyecto de ordenanza régimen de regularización de deudas y multas presente se desprende de uno de los párrafos de los fundamentos del proyecto de referencia y el ítem de egreso que más desequilibrio produce a la actual gestión son los sueldos de personal que mensualmente asciende a más de 9 millones de pesos y que en el mes de julio superará los pesos 10 millones a lo que se deberá adicionar la primer cuota del sueldo anual complementario año 2017 previo a decidir nuestro voto necesitamos corroborar que exista congruencia entre lo expresado en los fundamentos y el accionar del gobierno municipal para ello requerimos que el DEM informe al consejo deliberante la nómina del personal que ingresó a planta permanente en el transcurso del corriente año y copias de los respectivos decretos de designación por último con respecto a estos proyectos de regularización de deudas no podemos dejar de recordarle que cuando usted se desempeñaba como concejal de la oposición nunca le votó favorablemente sin más saludamos a usted muy atentamente refrendado por los concejales del patio de la oposición si cabe aclarar que tienen hay un o dos puntos de similitud con el pedido que hizo el concejal servilme yo espero un ratito como vi que no no se hablaba de ese pedido por eso no, no porque no está a pesar de que coincide bastante en la postura del concejal quiero dejarlo claro sí no, no es que no es que no se haya malo sino que no está en el por bueno entonces bueno nosotros lo necesitamos para evaluar para poder evaluar con el concejal había pedido lo mismo lo mismo bueno por eso me tomé el atrevimiento de esperar un minuto para ver si había respuesta a lo tuyo Jorge porque está bien le consta a usted que en el día de ayer a la noche le hizo llamar a un telefónico y esto había claro en donde pedí si estaba el informe para poder analizarlo antes de proceder a la votación y usted me confirmó que no estaba por lo tanto digamos también hay que decirlo porque si no a ver si caemos acá no está está perfecto estamos de acuerdo de que hace un día como también decirlo que en su momento habíamos quedado que como lo que venían a una reunión con el intendente y el contador y bueno por obvias razones no pudieron venir ustedes entonces eso pasó pues si no por ahí la información ustedes la podrían tener y tendríamos que pacificarla para obtenerlo pero bueno será para también por escrito pero no importa ¿con la información del ejecutivo depende de lo que opinen? no, no, no no, no no varía la cuestión porque igual debía estar la nota entonces no, no, no está perfecto está lo que pasa que bueno es una cuestión de tiempo esta semana el ejecutivo no la va a pasar pero bueno de todas maneras si, nosotros por una cuestión de prolijidades ustedes de tiempo nosotros de prolijidades no podemos no, ustedes no del ejecutivo del ejecutivo de tiempo siempre piensan que ustedes lo reconecentan pero nosotros no podemos aprobar o someter a votación algo que descomisemos está bien bueno la pasaremos para la semana que viene cuando tengamos el informe listo gracias sería bueno para proceder la votación la semana que viene que no esperemos al martes para tener la instrucción si la tenemos antes me parece que es importante que se nos brinde para no dilatar más el proceso gracias si, todavía hay que ser en el transcurso de esta semana porque la semana que viene tenemos un tema de los feriados no sé si lo han tenido un poco con más razones o sea no esperemos al martes que viene a tener la información y a guardarla para que después tomemos un sistema sabemos de la urgencia pero también entiendan de que necesitamos esos datos yo se lo comunico el ejecutivo para poder el martes que viene poder someter la votación y luego tiene que ser tiene que ser que ser público así que ¿qué te parece? que bueno ya podemos si el ejecutivo nos brinda la información el que tiene premura es el ejecutivo y no se da cuenta que estamos solicitando algo que sin esa información no se va a someter a votación o sea lo están dilatando sin querer ellos mismos perfecto bueno continuamos entonces esto lo dejamos para la semana que viene continuamos con el próximo tema que es el pedido bueno que se hicieran presente gente del directorio de gas gente del ejecutivo y Gustavo que Gustavo yo lo estoy viendo que está ahí fíjate por favor si está no sé si hay gente no hay lugares si uno de ellos se puede sentar el tema si no le dijo que venga ni se está bien así este libro no sé quién va ¿basta? ¿basta? ¿Cómo están? No van a estar sentados Ahí están Sí, por eso No, no, se pueden acomodar más acá también Perdón que los señale Pero paso por aquí Ahí hay dos Hay dos sillas más Sentad, Ramiro, sentad Ya está al lado de Me gusta bocacho acá Gracias Seguir con esta sesión Que no es nada fácil Nada muy común Se ha convocado Primero Al sindicato Pero me parece que La sindicatura En el directorio que no No vinieron No vinieron No vinieron Así que vamos A dar lectura A una nota Que voten esto Nos va a ser Primero Para la convocatoria Que está firmada Al director y sindicatura Empresa Gas de Montemarí Sociedad Anónima Por medio de la presente emisiva Se convoca al presidente Y vicepresidente del directorio Y representantes de la sindicatura De la empresa Gas de Montemarí Sociedad Anónima Para presenciar la sesión De fecha 11 de junio A las 21 y 15 horas A solicitud de este consejo A la señora María Luján Basalo Presidente del Honorable Consejo Deliberante Montemaguis, Córdoba De nuestra mayor consideración En cumplimiento a la solicitud Informe elevada Por el Bloque de Concejales Del Partido Justicialista Mediante nota de fecha 4 de junio del corriente Tenemos el agrado De dirigirnos a usted Y por su digno intermedio A todo el cuerpo deliberativo Que tiene el honor de presidir A los fines de manifestar lo siguiente Primero Que las inconsistencias administrativas Denunciadas en la nota Antes referida Fueron detectadas Por el trabajo conjunto Desarrollado entre el directorio Sindicatura Gerente Contadora Y demás personas De Gas de Montemarí Sociedad Anónima Segundo Que ante la gravedad De la situación El directorio puso En conocimiento de la misma No solo al Poder Ejecutivo Municipal Y al Bloque de Concejales De la Unión Cívica Radical Sino también al Bloque de Concejales Del Partido Justicialista Es por ello Que no concordamos Con lo manifestado Por el Bloque Justicialista En cuanto a la supuesta Pasividad del directorio Ya que el día Viernes 31 de mayo Del año 2019 Los concejales justicialistas Pablo Trey Y María Luisa Motura Conjuntamente Con su asesor legal Doctor Luis María Luis Mena Disculpen Y con el exgerente Administrativa de la empresa Contadora Vanessa Pascual Fueron recibidos personalmente En las oficinas De la empresa Gas de Montemay Sociedad Anónima Por el presidente Del directorio La vicepresidente El gerente administrativo Y la contadora Y en dicha reunión Se los puso en conocimiento De las irregularidades detectadas De los datos Que obran en la empresa Documentación Y sistema informático De los informes solicitados A entidades financieras Además de aclarar Los detalles De las tareas De inspección interna Que se estaban realizando Los que continúan Al día de la fecha Tercero La complejidad De la situación Amerita Actuar de manera prudente Responsable Y desprovista De todo interés político En virtud de ello Y de que toda denuncia Debe ser fundada Y estar respaldada Con documentación fehaciente Hacemos saber a usted Que una vez recabadas Todas las pruebas necesarias Procederemos Sin dilación alguna A radical Formalmente La denuncia penal Ante los organismos Judiciales competentes A los fines De que se investigue La supuesta comisión De ilícitos penales Y se determine Quién o quiénes Son los responsables Asimismo A los efectos De preservar La validez De las pruebas Evitar eventuales Nulidades Y no entorpecer La tarea investigativa De la justicia penal Toda declaración Será realizada En el ámbito Que corresponde Es decir En sede judicial El fin último Del directorio De Gas De Montemay Sociedad Anónima Es que se esclarezca Toda situación irregular Y en caso De corresponder Se condene penalmente Al presunto Y o presuntos Involucrados Es todo Cuando podemos informar Sin más Saludamos a usted Con distinguida consideración Refrendan Carlos Alberto Bruno Director vocal Doctor Carlos Hugo Ortolani Comisión fiscalizadora Contadora Natalia García Luz Comisión fiscalizadora Pablo Giorgi Presidente Arquitecta Melina Martínez Vicepresidente Contador Damian Brunetti Comisión fiscalizadora Después tenemos Marí ¿Vos tenés ahí La noche que presentamos Con la sesión La pasada ¿Dónde traje? A mí la debe Presidenta ¿Esto lo firman Todos los consejales Como recibidos A la bandera de acción Para devolver a gas No lo habíamos tenido No se me cae Lo pido recién Ah, vos le entregaste una Ah, no, no había visto Que le habían entregado Una copia No, no había visto Que ya le he entregado La copia Bueno Seguimos con la Permiso, Marí Me parece que No hay que hacer Una colección De cual En la nota Que ellos No le están No, no, no Ahora Que le he La que le he Puerta ¿Dice? Sí, sí Pero presentamos dos Ahí está Muchas gracias Perdón La entrada Que lo lastimos En mi celular Bueno Bueno Está bien Sí Sí Bueno Seguimos Después se convocó Al Ejecutivo También Con una nota El Consejo Al Intendente Municipal Señor Héctor Juan Martín Por medio De la presente emisiva Se lo convoca A usted Y por su intermedio A sus secretarios A presenciar la sesión De fecha 11 de junio A las 21 y 15 horas A solicitud De este Consejo Deliberante Bueno Sí que está recibido Y está Bueno Está Señor Intendente Y está Ramiro Secretario En representación Y después Bueno Le de la próxima Que se ha adoptado Que de la misma manera Está recibido Y él está presente Por medio De la presente emisiva Se lo convoca A usted A presenciar La sesión De fecha 11 de junio A las 21 y 15 horas A solicitud De la edil Por que servidum ¿Estamos? Bueno Así que lo que No estaría faltando Es la gente Del director Que no No se han hecho Presentes Esta noche Pero de todas Maneras Creo que Este consejo Queremos Todo lo mismo Coincidimos Lo mismo Que esto se aclare Que lo esperamos Nosotras noches En la carta Que se supone La devolución Que nos hace La gente Del directorio Y como se están Trabajando Sí Quiero Estar sentada La postura En cuanto a La Respuesta Que hace El directorio Y La presidencia De la maíz Acompañamos Todo su contenido Y esperamos Que Ante la gravedad De los hechos Se actúe En consecuencia Y en la brevedad Cumplan Con todo Lo que Dice la Nada más Bueno No sé Que Que opinan Los demás Este Los demás Concejales De El pedido De Parte De De esta Presidenta Del consejo Es la urgencia Es la urgencia Porque las cosas Se tienen que aclarar Y no es para Dentro de De un año Ni de De mañana Sí Yo creo que todos Coincidimos En la misma postura Todos estamos Bregando Para que se aclare Estos Inlícitos Departantes Pero bueno También invitamos Al ejecutivo Invitamos Lamento Yo particularmente Está mal A la nota Pero lamento Que no se haya hecho presente Yo creo que era lo que correspondía Hay que asumir Cada uno El rol que les toca desempeñar Y hacernos cargo En el momento Que nos tenemos que hacer cargo Pero bueno También Invitamos Al ejecutivo Para conocer Su posición Así que Bueno Sí A ver A ver No lo Ahora le vamos a dar La palabra No, no, bueno Está bien Sí Nosotros desde Tengo acá varias notas No las vamos a leer Pero no De todas maneras Mi primera nota Hagamos de maíz Fue el 5 de abril Donde Todavía al 5 de abril No sabíamos De estas irregularidades No teníamos ni idea Donde yo Le insistía De que se convoque Asamblea Del 2017 Y admite Para la concreción De la misma Por la mayor Celeridad posible Yo sé Que en aquella fecha Todavía Teníamos muchos problemas Que la contadora Todos lo saben Porque creo que Todos han estado Con la contadora Charlando Ustedes también Alguna vez Estaba demorado Y no había forma Y no había forma Bueno En realidad Después Salió Después De esa fecha Que salió La 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 famosa Asamblea La famosa Balance Digamos Como es Balance ¿No? Exacto El día 30 de mayo Le mandé También una nota A A Georgie A Georgie ¿Cierto? Sí Al presidente Exacto Que dice Que En mi carácter De Internacional de Municipales Luego de la reunión Mantenida Con parte Con parte El director Y la sindicatura De la empresa De Gamote Meir Donde me expresan Que han detectado Ciertas Llegialidades Que ahí ya Fue que informaron eso A mí me informaron eso Contables administrativas Sucedidas en el mes de abril 2017 Aproximadamente Y Ante la posibilidad De que pudieran surgir Otras relaciones Con la Otras Relacionadas Con la administración Ejercida En aquel momento Por el gerente saliente Señor Guillermo Pradeo Es que solicito al directorio Se lo considere Pertinente La realización De un informe técnico Contable Completo Con todos los datos Que obren En la empresa Sistema informático Documentación Etcétera Actas En referencia a las circunstancias Que den lugar A algún tipo De responsabilidad Emergente De los actos Que están a cargo Bajo la incumbencia De la gerencia De la empresa Esto fue El 30 de mayo ¿Quién le firma Esas notas Señor Intendente? Esta nota Se la mando yo A Gas Se la firmo yo Y no Ah no ¿Quién me firma? Bueno Marco Neto La recibe Acá está Recibido El 30 del 5 ¿Usted tuvo acceso Al balance Del 2017 Que lo nombra ahí? No Lo tienen ellos El balance Lo tienen ellos Pero de todas maneras La información La tuve Verbal Parte de ellos Después Bueno Digo nota Bueno El 4 de junio El 4 de junio El 5 El 5 de junio Ahí ya Después que Tuvimos la reunión Con ellos Que fue No es Esas temáticas El día no Pero Sí El jueves 28 O las 5 O algo Una reunión El jueves 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 Entonces yo Automáticamente Al otro día Me duele Una nota Donde le solicito Que tomen medidas Y que Le den manija Esto Porque No puede ser Yo No quiero Quiero decir Esto Que mi preocupación Como intendente Siempre fue Siempre fue De que Tenemos que ser Transparentes Yo sé que a veces Me critica Que digo que soy Transparente Y que no soy Transparente Yo creo que Lo de gas Tiene que llegar Hasta las últimas Consecuencias No tenemos otra Nosotros quisieramos Irnos de aquí Luis Y dejarte a vos Una administración Prolija Y ojalá Que podamos Detectar Todas estas Irregularidades Porque de gas Se dijeron Inferno de cosas Que se fundía Que no se fundía Que estaba fundido Que se quedaron La más Realmente No era cierto Ya no se funde Ni se va a fundir Y además Mi gran preocupación Es que una empresa Nuestra Es una empresa De monte maíz Creada por otros Por otro gobierno Y que es nuestra Y la tenemos que defender A rajatabla Ahí trabaja mucha gente Hay gente Que no tiene nada Que ver Con esto que pasó Yo creo que acá Hay que Meterle maíz Estoy con Mari Yo Cuando me alcanzaron Esta nota Porque esta misma nota Que tiene Mari La tengo yo también Acá dirigida a mí La nota de Igual dirigida a mí Que la que le dirigió A Mari Como a usted Yo le firmé La nota Y le dije A el chico Que me la trajo Es Barrera Está por ahí No tenía mucho Para decirle Pero digo Que mañana Estoy hablando Que esto no sea eterno Esto tiene que arrancar ya Tiene que arrancar ya Porque no va a ser Que está Esta promesa Acá abajo Que dice Que procederemos Sin dilación Alguna A radicar Formalmente La denuncia penal Ante los organismos Judiciales competentes A los fines De que se investigue La supuesta Comisión de ilícitos penales Y se determine Quién o quiénes Son los responsables Yo les aseguro Que yo me voy a poner Mañana Hablar con esta gente Dice señores Con la gente de gas Metanle Y no se sea anónima De que tienen una comisión Metanle Que metan la denuncia La denuncia penal Que se investigue Y se vea Qué pasó Y estoy seguro Que no va a ser solamente esto Van a surgir otras cosas más Seguro Eso es lo que tengo que decir Que yo me voy a preocupar Me comprometo Ante todos Me voy a preocupar mucho De que antes de irme En seis meses Me voy Y no quiero irme Con que tengan dudas Si alguno tiene dudas Bueno, el problema de él Yo no me quiero ir con dudas Yo Que es lo que Siempre me preocupo Así que Yo voy a insistir Para que esto sea claro Y tratar de dejar La meditación prolija En gas Y acá en el municipio también Así que todo lo que tengo que decir Tienen alguna Otra pregunta Los concejales Me parece que el compromiso Ya está De que Que esto sea claro ¿No? Sí, yo lo veo muy bien Cacho Lo veo perfecto Lo que decís Pero realmente Si nosotros no hacíamos Esta denuncia Esto quedaba todo en el No, me parece ignobre Bueno, dejame terminar Quedaba todo en el quintero Porque si nosotros enteramos Cuando la gente Llega a Montemail A mis compañeros Le hace la invitación Yo no me encontraba En el pueblo Y fueron Y les comentaron Y les comentaron Todo lo que han visto Lo que hemos expresado Acá por nota En la sesión anterior Los Oso La empresa Que nos dimos cuenta Que ustedes también sabían El tema este Entonces Me parece Ojalá Cacho Estoy de acuerdo contigo Que esto se investigue Y salga Lo mejor posible Pedro Que si me parece Yo digo Te agradezco La receta La primera Pero decís Yo digo que Yo leí dos, tres notas Y vi fechas Son notas Que no fueron hechas Hoy Porque alguno puede estar pensando Y este tipo Armó todas las notas Y se las firmó No, son notas Deben estar allá Presentadas En la fecha correspondiente O sea que yo De esto me venía preocupando Desde hace rato No desde ahora O sea que Estas notas Tampoco queden en el quintero Son notas Que las tiene gas Las tengo también yo guardadas Y esto Lo estábamos pidiendo Lo que pasa Que a veces Cuando vos Estás en estas cosas Vos lo sabés Tampoco podés patear El hormiguero de golpe Porque tiene que ir surgiendo Las cosas como corresponde No podemos errar Acá no podemos errar No podemos errar Y para no errar Tenemos que hacer las cosas Pero cacho Pero hay Sí, te entiendo perfectamente Y ojalá que esto Se continúe Pero Sabía perfectamente Como lo enteramos nosotros Que había un ilícito De unos De unos cheques cobrados Nos enteramos Junto con ustedes Casi Te aseguro Te aseguro Perfecto Porque si se hizo tal obra Si se hizo tal obra Entraron a mirar Y ahí se encuentran Con los famosos cheques Revegos Y esto fue hace unos días Y también quiero Quiero dejar en claro Que me parece muy bien La actuación de la gente De Gade Montemais Que fue que nos ponen Conocimiento Tanto al ejecutivo Como a los consejales Para que esto Para que esto Se acerque Un poco Así tiene que ser Porque ahí está Luis Nunca fue la intención Escondornada No, no, no Pero mejor Lo fuera un poco La intención De a par No, usted Mejor Está bien Si no sacamos Acá del consejo No me parece Que nos acerque No, no Pero perfecto Y estamos de acuerdo Y te digo Que te decía yo Amaya esta mañana Digo Mirá que coincidimos Y pensamos lo mismo Como ustedes Y así Pensamos que tiene que aclararse De todas maneras Si, la duda Siempre nos surgió A nosotros Porque pedíamos Y yo creo que Usted habrá tenido Conocimiento De la cantidad de veces Que pedimos El balance De gas De Montemais Y de la municipal Ya que está usted Se lo puedo decir Y también De la municipalidad De Montemais Que no vimos ninguno De 2017 Medíamos reiteradamente Los dos balances Que nos retupamos Sí, ya hace dos meses Que nos dan La misma respuesta Pero bueno Todavía no lo recibimos En 2016 2017 Todavía no Sé que lo tiene Diego Dino Que es el Presidente Del Tribunal de Cuentas Que me Lo tengo que pasar A buscar la casa Que ya lo tengo En su poder El cabizó la semana pasada Que lo tenía Eso sí Me hizo la semana pasada Que ya lo tenía En su poder Pero la semana pasada Recién Señor Presidente Antes de ahora Quiero hacer una aclaración En el momento En el que Pedimos que Gustavo Esté presente Por eso hice cambiar Lo que se cambió En el acto Señor Presidente Porque Como dice la nota esta Como dice el Intendente Como dice Luis Será la justicia La que dirá La culpabilidad Sobre el área administrativa A mí A mí Por eso Cuando me refiero A Gustavo Me refiero Como Tribunal de Cuentas Y la verdad que Me sorprende Que El bloque Al cual Vos representás Recién se entera Por eso Voy a leer Porque Una de las funciones El Tribunal de Cuentas Es revisar Dice Las cuentas generales Del ejercicio De administración De los organismos Y sociedades Empresas O sociedades De economía Mixta En que tenga El municipio Ingerencia O sea Por eso me llama La atención Que Disculpe Que Digamos que Nos enteramos Ahora Y Vos Gustavo No hayas cumplido Con tu función De denunciar En su momento Permiso Para Deberto Le voy a decir Cuando yo no tengo Autorización En la calle Montemay Para revisar Ninguna cuenta Nosotros somos Empleados Administrativos Que teníamos Un gerente Que tenía Un poder De administración Amplio Que bueno Lo sabe En todo el mundo Y él era El encargado Y nosotros Teníamos el sistema Bloqueado Para ver Funciones De la de Montemay No teníamos Ninguna información Para ver eso ¿Cómo se tiene Bloqueado? Nosotros tenemos O sea El gerente En su momento Nos bloquea El sistema Nos deja solamente Bueno La tesorería Para la tesorería La caja Para la caja Y facturación Para la facturación No tenemos acceso A otra cuenta En la de Montemay Ahora si la tenemos El sistema Está liberado Obviamente Pero en su momento El gerente De ese momento Nos había bloqueado El sistema Para la gente No tenemos No tenemos Pero no teníamos Sus cosas cerradas En su oficina Y nosotros Hacíamos nuestro trabajo Como corresponde Como somos Administrativos Y yo tengo La categoría Como tienen Todos los chicos No tengo Ninguna responsabilidad Arriba de ellos No, pero yo estoy hablando No, pero yo estoy hablando De tu cuestión Administrativo Estoy hablando Como tribunal De la persona Porque Jorge Lo citaste acá Perdón ¿Vos sos minoría? ¿Tienes la posibilidad De denunciar Es uno de sus responsables? ¿Y la mayoría? ¿Quién es la mayoría? No, no, no O sea Vos podés denunciar Siendo la mayoría A ver En este caso Usted procede A una denuncia Si es de abril En el enero Que lo hayan hecho La denuncia La hemos hecho Jorge La hemos hecho Acá en el consejo Como debe Como minoría Como minoría Como lo enteramos Cuando lo enteramos Hemos hecho la denuncia Así que Y bueno A lo mejor A mí me llama la atención De que el Tribunal Que no vaya Si el balance De 2017 No entró todavía ¿Cómo vas a ver? Si no entró El balance No, te digo Para que entiendan Yo entré Yo entiendo Yo entiendo todo ¿Cómo vas a ver En la municipalidad Si hay balance En un dígito No entró? Pues se puede enterar Si entró el balance ¿Por qué se puede enterar Si no hay balance? No, no te lo hace Es eso Jorge se refiere Disculpen Me parece Jorge se refiere A tu función Dentro de No, o sea A ver Acá Dentro del A ver No, no De ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera? De Su función O bien desempeñada O mal desempeñada Como administrativo Lo dirá la justicia De él Y de quien sea Y así lo dice acá Acá lo que estoy planteando es ¿Por qué En su función Como tribuno de cuentas Que representa Al bloque denunciante No hizo esto Un año antes? La verdad que Me parece Y está dentro de sus atribuciones Sí, pero Perdón Me parece No, me parece Que estamos Ya te doy La palabra Me parece Que estamos En un terreno Que me parece Que tendrían que Resolverlo Abogados Porque sinceramente No sé cómo No, no puedo No puedo opinar así Ampliamente de algo Que desconozco Porque sinceramente No sé Si yo estoy en un lugar Como empleado Acá una cosa No sé No, no Me parece El cargo Como administrativo Dentro de una sociedad anónima Y la otra Es su función Como tribunal de cuentas Señora presidenta Sí, pero La verdad La verdad Que con toda sinceridad Y honestidad Como respondo siempre Me haría falta Que un asesor Alguien Que sea un abogado Alguien Que me lo informe No lo puedo No lo puedo No lo puedo decir Ya por Pablo Podemos Podemos tratar los temas Como están planteados En el orden del día En el orden del día Está planteado Que se va a ser presente Gustavo Marrón Y como administrativo Egane Podemos tomarlo a considerar Si el concejal Servini Considera que tiene que ser citado Como tribuno de cuentas Se citará Para el proceso de muerte Como tribuno de cuentas Como corresponde Y será contado en acta O en el orden del día Como debe ser Mientras tanto En la sesión de hoy Tiene que estar Como administrativo De ganas de muerte Claro Tenemos una semana De tiempo Para corregir las sesiones Para pedir Cambiar temas Y producir temas En el orden del día Está citado Como administrativo Incluso me gustaría Que estuviéramos Bueno, por ahí Asesores Que conozcan Del tema Que sepan Que vamos a responder A cada cosa Como corresponde Sinceramente No Quiero que me lo entiendan Con toda la humildad No tengo un título De abogado Como para responder A ese tipo de cosas Es imposible No sé Qué opina Qué opina Cacho Pero me parece Perdón Cacho El intendente Está bien Cacho Me gusta más No, digo que nunca Hubo un O sea Yo entiendo A lo mejor Que dice Jorge Pero yo creo Que eso Tiene que estar Previsto Nunca hubo Por más que haya sido Tribunal de cuentas Del municipio No está previsto O nunca fue Tuvo previsto Nunca Jamás sucedió Algo así De que alguien Pueda estar controlando Siendo O sea Me parece Que tiene que ser Algo que está ya Previsto Que está escrito Y bueno Me parece a mí Como dice Mari No soy abogado Habría que hablar Con alguien Que vea Lo que dice Jorge Así como se lee Parecería que está bien Pero habría que ver Y analizarlo Cacho Si no entró No entró el balance ¿Cómo se va a enterar Del ilícito? Correcto Estamos Estamos Me parece Para que tome el balance Del año 2017 ¿Cómo se puede enterar Entre una encuesta Del ilícito Si no entró el balance? Está hecho Está hecho el balance Pero no No pasó Como no es esto No, seguro que no No lo he visto Bueno Pero me hace La postura tuya Si lo Por el corte Lo quieren Cuatro minutos No sé No, no Si, pero para la próxima sesión Lo dejamos Bueno Para la próxima sesión Entonces ¿Para qué lo colocamos? ¿Puedo tener nada Para preguntar? ¿Puedo hacer un día Tampoco? Yo no ¿Y qué nena es para decir? No, no Yo lo que plantea Cacho Es lo que pasó Nos enteramos prácticamente El mismo tiempo que ustedes La reunión formal Con los chicos de grada La tuvimos la misma semana Que la tuvimos ustedes Por eso un poco Los tiempos Yo lo he hablado con Luis Luis, corregime si me va así Que había a lo mejor Algunas irregularidades Pero que no teníamos pruebas Por lo tanto No se podía denunciar O sea que por eso Me enfoco el tema De la transparencia De que nosotros No íbamos a denunciarlo Y bueno Me parece una chicana política Que incluso Que no se debería usar Porque ya pasaron Las elecciones Pero es mi modo de ver Luis No, no El tema de la no transparencia Y de que el ejecutivo Quería esconder Eso Yo pienso que no Yo pienso que no Bueno Por eso Yo con las charlas Que he tenido con vos Luis Puedo decir que Me parece que no es así Pero bueno Fueron charlas Que tuvimos Fuera de sesión Fueron charlas No, no, no Y concuerdo contigo Como que hemos hablado No el tema concreto Néstor No, no Por eso Había que ver Algunas cosas Y siempre Y valoro siempre Yo te dije a vos Sí Yo me estiraba Cuando estuvimos El consejo Estaba en el consejo Cuando se investigó La compra de maquinaria ¿Está bien? Tuve una persona Me va a poner en frente En todo el tema este ¿Te lo recuerdo? Por eso a eso me refiero Que me parece un poco Injusto No digo que está bien Que está bien Solamente eso Después Acompares un 100% A todo Que creo que esto Se tiene que esclarecer Está bien Se tiene que denunciar En la justicia Que es donde corresponde Porque nosotros acá en el consejo Mucha respuesta No vamos a poder tener Entonces yo creo que Ahí hay que apuntar A la justicia Que la justicia Investigue Que sea quien Quien diga Quien es O son Los responsables Lo que creo También que es importante Así como Estamos todos Bregando Para que esto Se Y entusiasmado Para que esto Se aclare Creo que Señor Intendente Todos los hechos Que se denunciaron En su momento En la auditoría Permítame Que La verdad que Acá parece que Todos tienen La facultad De hacer El juicio De valor Sobre cualquiera Entonces Me parece que Esa es la justicia Que se encargue Creo que hay muchos temas Que con usted Hemos denunciado De la administración Anterior Que si nos ponemos A hacer un reconto No es el tema De la noche Pero Está en la justicia Pero me parece Señor Intendente Que deberíamos Por lo menos Para poner Blanco Sobre negro Algunas cosas Que ocurrieron Y que sabemos De la gravedad De los hechos Por lo tanto Los invito a que avance Con la auditoría Para que eso Por lo menos Lleguemos Al final del mandato Y pueda avanzar Porque así como Faltaron Ahora Aparentemente 500 mil pesos Podemos hacer referencia A un montón de cosas Como los 700 mil pesos De los caños Que se le vendió A la municipalidad Y la verde Que todavía No tenemos noticia Entonces Yo creo que Es importante Que todo se diga Y que todo se haga Vos sabés Que nos parece Válvaro Concejo Al Servini Nos parece espectacular Y lo estamos esperando Ansiosamente Porque los primeros Que levantamos la mano Y dijimos Estamos de acuerdo Con que se nos audite Fueron a los tres Que los concejales Están acá presentes Y queremos ver Los resultados Estamos más ansiosos Que vos Porque vos Eso lo estás usando Digamos que lo estás usando Porque nada que ver Nada que ver Con el orden del día Nada que ver Con el tema Hoy se iba a tratar El tema de Montemail Te envolviste A los caños La verdad No te entiendo No te entiendo No te entiendo Claro ¿Cómo que no me vas a entender? No te entiendo No te entiendo ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la idea de hoy? ¿Cómo me vas a entender Si el último día Antes de irte El 2015 Aprobaste una compra Y una venta En el mismo día De los 700 mil pesos Que todavía No están en la municipalidad Creo que no me vas a entender ¿Querés que chicoteamos? Podemos seguir chicaneando Eso es chicane ¿Esto es chicane? Claro que sí Ya me voy a estar Me entiendo totalmente ¿Ah, tú me entiendo? Sí, sí ¿Y por qué no me decís No están los 700 mil pesos En el cheque que te llevaste? ¿Qué me llevó? A ver Lo que retiraste De la municipalidad De la verde No te preste a éxito Bueno No, no, no ¿A dónde entrar? No entrar a la municipalidad Bueno Tranquilo Ya no va más No va más Ya pasó Sí, no va más Ya pasó Obviamente para ustedes Que quieren que les demuestren El día La extraordinaria que hicieron El día de diciembre Presidenta Lo que vale es esto Esto que está faltando Esto se investigará Correcto, se investiguen Todo lo que sea Lo que vale es esto ahora Esto estamos hablando Y lo que vale también Lo que pasó, Luis Lo que vale también Lo que pasó Sí, señor De lo cual también Soy responsable También Claro, cuando la justicia Se pida Tenemos que responsabilidad Exactamente Por eso no puede ser No, yo no 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 Y ustedes tampoco Se adelantan en esta situación Pero vos tampoco Apoye Bueno, tranquilo Pero vos te fuiste Concejales 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 La de usted No mostré Trajimos vino La gente de gas No mostré María Pero no Usted intervenga Ahí No mostré Estas cosas No mostré Usted intervenga Bueno Vamos Pido la palabra Bueno Volvemos al tema Sí Que estamos tratando Exactamente Yo pido la palabra Señora Presidenta Para aclarar La situación Que informa El bloque Multimagín Para la victoria En cuanto Al trámite Que ellos abusen Que hicieron Con fecha 2016 Quiero aclarar Que Ellos dicen Que contrataron A un abogado Para que haga trámites Sí, presidente Sí, sí Escuchemos A ver No, pero Podemos seguir Orden del día Claro No, no, no Pero está hablando De gas Estamos hablando De gas Pero ese no es El orden del día Ya lo hablamos En la sesión No, no, no Hablamos A ver Sobre el tema Sobre el tema Es sobre las irregularidades En la historia De gas De gas De Montemarín O Luis Bono No firmaste la auditoría Hacia Boneto No La historia viene En algún momento No, no Está mintiendo Está mintiendo No, estoy mintiendo Sabés Yo, vos viste Con la flor de Jóven Para ser Gastón Marí ¿Puedo ser El orden del día Por favor? No, no 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 Vos, personalmente Te comprometiste A citar a ti Por la nota Que nosotros presentamos No podemos que No se canse Envíe la cuestión No, no 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 ¿Quién me permite que hable? Porque hay un orden del día Señor Y el orden del día Y el orden del día También dice Que ustedes presentaron Como prueba De la irregularidad Que presentó Gaby Montemay Que desde el 2007 En inspecciones jurídicas Todavía está el mismo Director y Instituto Y ustedes presentaron Un trámite Que lo hicieron En el 2016 ¿Por qué lo hicieron En el 2016? Si ustedes ya no estaban Más en el cargo ¿El nombre de quién? Ahora ¿Quién es el? No, es claro Que vos no lo quieras entender Pablo Yo no lo entiendo De que vos no lo quieras entender Así que hablamos La semana pasada En la última sesión De lo que se iba a tratar Quiero que se respete El orden del día Pero esto habla un poco Esto está bien Habla un poco A ver Habla un poco Habla un poco Habla un poco Yo voy a hablar un poco también Que Gaby Montemay Puso plata Para hacer una auditoría Que al día de hoy No sabemos el resultado Entonces si vamos a desviar el tema Vamos a seguir Estamos hablando de Gaby Bueno, pero vamos a respetar Vamos a respetar Perdón, perdón Escuchamos Lo que dice el concejal Servini Sobre gas Después vos hablás Lo que tenés que decir Sobre gas Estamos hablando Pero de gas Hay muchísimos temas Que se pueden crear a la mesa Hoy estamos convocados Por un tema Que se está desviando Por el concejal Porque conviene desviarlo No, no conviene desviarlo No conviene desviarlo Porque la responsabilidad es suya Por supuesto Escúcheme Estamos hablando De una respuesta Y una situación Que también es gravísima Que plantea el directorio De Gaby Montemay Sociedad Anónima Que es La subsistencia De la empresa Gaby Montemay En infecciones En donde ustedes Aduce Que iniciaron Nutramente en el 2016 Ustedes no estaban En el 2016 Lo dice En el cual Le quiero aclarar Que en el 2016 Ustedes presentaron El balance De la asamblea Del 2011 Donde se ratifica De la asamblea De la asamblea Pregúntenme Colegiada Colegiada De tres titulares Y tres suplentes Tiene que pasar Lo mismo que pasa Con el tribuno De cuenta De la fiscalía Uno de esos síndicos Titulares Y uno de esos síndicos Suplentes Aparte Tiene que ser Colegiado Tiene que ser propuesto Por la oposición Yo creo que Como fue siempre La gestión anterior Del señor Trote Disculpe Estoy hablando No sabés El otro elemento El otro elemento Señora presidenta Que hay que eliminar De Gaby Montemay Es la gerencia Eso se verá La gerencia Toma decisiones Sin responsabilidad Para lo cual Para el que está elegido El presidente El director El que tiene que encabezar Cada acto Que se genera Dentro de Gaby Montemay Y El tercer punto Del cual Nos tenemos que poner De acuerdo Y esto tenemos Que ser claro Es que tenemos que dejar De mentirle A la sociedad De Montemay En cuanto a la conformación Accionaria De Gaby Montemay Señora presidenta El 51% De las acciones Están encabezadas Por la municipalidad Por el intendente Que ejerce En el momento El otro 49% En el mes del pueblo Es de 18 personas Particulares Cuando me voy a reservar Los nombres Para el nombre Donde Hasta Este momento Seguramente hay entre Dos y tres personas Que han fallecido Por lo tanto Señora presidenta Propongo esos tres puntos Que conten en acta Para que en el transcurso Que queda Hasta que Nos retiremos De este mandato Podamos avanzar en eso Porque fíjese Si es tan importante La presencia De la oposición Que hoy Este escándalo Sale a partir De una denuncia De la oposición Bienvenido sea Luis Y convoquemos A que nos pongamos De acuerdo Para que esto Porque si queremos Cambiar de fondo A Gabo y Montemay Tenemos que hacer Un cambio profundo Si También estoy De acuerdo Porque es una cuestión Que se tiene que venir Esto Se había gastado Eso es Cacho Lo hablamos Hace seis meses Atrema Te hablamos Hace seis meses Lo hablamos Lo que pasa Es que ahora Tengo que hacer Un poco de esto Se había grabado Acá Pero claro Hablamos con Cacho Estos de Apreciadamente Seis meses Estaba Seguimos Jorge Lo hablamos Directamente Yo no estaba En la reunión En eso Bueno Sí Yo no tuve Permiso En esa reunión Donde dijimos Cacho Que era así Que había Una irregularidad Y había que corregirlo Perfectamente O un año Un año Sí Vos estabas Perdón La presidenta Pero estaba Y bueno Dijimos que hay que corregirlo Hay que hacer Cambios estructurales Exactamente Y bueno Por lo que Ese Jorge Eso es el futuro Que va a venir Y siempre hubo Siempre hubo Oposiciones Como todos Muy especializadas En el tema Para hacer las cosas No, pero esto es lo que pasó Que faltaba el balance Por eso no se pudo Exactamente Ahora muy bien Pero bueno Es que las cosas Tienen que ser urgentes Y no Pero el balance Faltaba Llamó a la contadora Y me dijiste eso Bueno Dos o tres cosas Dos o tres cosas Primero Que se desvió el tema Nuevamente El tema Que después nos convoca A todo este público Inmenso que hay Que es Las irregularidades En gas De bote maíz Ese era el tema Tratar Pero coincidimos Todo Y tenemos que hablar Segundo Segundo El tema Propuesto Que coincidimos Todo Es otro tema Para otro orden Del día De otra gestión Y no tiene por qué Tratarse esta noche Tercero Para la tranquilidad Del concejal Y de los presentes Que escuchan Eso Ya lo estamos Desarrollando Ya están los asesores Técnicos Nuestro Con los asesores Técnicos Del municipio Actual Para ver Qué modificaciones Hay que implementar En gas de monte maíz Por supuesto Eso lo va a resolver El intendente ¿Está? Lo va a resolver El intendente entrante ¿Sí? Él verá Él verá Porque me parece Que la autoridad La tiene él O vamos a venir Concejal Después de todo esto Y que no estamos Hablando del problema A querer ordenar Al gas de monte maíz Me parece que no le corresponde Me parece que le corresponde Al intendente entrante ¿Sí? ¿Lo podemos proponer? Lo podemos proponer Perfecto Pero la última palabra La va a tener él Entende ¿Cómo se va a ordenar Gas de monte maíz? ¿Cómo que la última palabra La va a tener él? ¿Qué? ¿Qué te quería decir? ¿Qué van a ser Mesa de gestión? Y por otro lado Por otro lado Mari Vuelvo a reiterar Que se está desviando El tema de la conversación No sé por qué se permite Pero la El tema era Las irregularidades De gas de monte maíz No señora presidenta La irregularidad De la que ponte maíz También obedece A la no presentación De tiempo informe Todo eso Interesa Y quedamos Por el señor intendente Que se aclare En 2017 Hay que aprovechar En ese momento Para hacer todo Hacer todo En ese momento Claro Por eso te digo Es una irregularidad Correcto Pero también Hay una irregularidad Del consejo Del consejo No hay De la presentación Del balance En el 27 En el 2018 Ya superamos Y Y las modificaciones Que corresponden ¿El estatuto? Hay que modificar El estatuto Sí Me parece Me parece Que hay que estudiarlo Hay que verlo Y me parece Que hay que hacer Alguna corrección A ver el cancho Que tenemos que verlo Está bien Lo estamos viendo De todas maneras Yo creo que también Acá me dijo una cosa Que tiene que estar En alguna reunión Que será No así Lo mejor tan grande Pero si no Una reunión más Con el directorio de gas Para que ellos participen Y estén Me parece Con la nota Está bien La respuesta de esta noche Es listo Pero me parece Que todo esto Con donde avancemos Tiene que estar también En el directorio Ellos conocen Un montón de cosas Pero nosotros Todo es Me parece Que todo vale Mientras se pueda Haber llegado Está bien Pero primero Vamos por partes Aclaremos Y resolvemos Este tema Que es el que nos convoca Hoy tenemos Este problema Y lo tenemos que resolver Y se tiene que aclarar Esto es urgente Y lo demás Lógicamente Hace un año Que lo hemos esperado No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo En que el directorio Avance en eso Pero no somos nosotros Los que podemos hacer En juicio o valor Sobre la situación No Acá el directorio Tiene que hacerlo Como lo dice Lo está haciendo Y lo va a hacer Y nosotros Y nosotros sigamos avanzando Un escándalo Como fue En la historia Yo primero Solucionaría Este tema Y después Avance Parece que no podemos hacer Dos cosas a la vez Disculpe Parece que no podemos hacer Dos cosas a la vez Yo haría primero La verdad No, lo que pasa es que A ver Usted se va A ver Presidenta Usted se va a poner A juzgar A la gente No, no Yo no juzgo a nadie Entonces Lo que tiene que hacer Cada vez Votemani Y el directorio Es conseguir las pruebas Presentarse a la justicia Y que la justicia Sea La que dictamine Quien o quienes Como lo dice ahí Es culpable Ahora Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer Con cada vez De la justicia Presidenta No vamos a modificar Nada Para poder Cambiar esta situación Presentemos Según tu criterio Va a haber poco que hacer Porque hace poco Decías que Gas de Montemay Se fundía Y dejaba de existir Y desaparecía del pueblo Hace poquito de eso O sea No habría tanto Para preocuparse Si es tu postura Desaparecía Gas de Montemay Yo le dije Dos cosas Es inviable Yo le dije dos cosas Que Gas de Montemay Era inviable En tanto y en cuanto Se sacaba de encima Algunos servicios O agregaba Alguna unidad de negocio ¿Ustedes saben Cuáles son Las unidades de negocio Que se incorporaron Últimamente Gas de Montemay Entonces tomaron El segundo camino Concejal ¿Que usted le aconsejó? No, yo no le aconsejé Yo planteé Las dos alternativas Yo no aconsejé nada Yo planteé La posición mía ¿La puede tomar o no la puede tomar? No subestime No subestime No subestime Porque yo tampoco Lo hago con usted No, me parece que Esta discusión Simplemente no Y no sobre la situación Porque también está Parece que fuimos a la misma escuela No entiendo tu postura Bueno, no la mantendré nunca Bueno, no nos lleva a nada Las discusiones Cambiemos No sé si hay alguna otra Otra cosa para No, no, no Le citó a un montón de gente No le digo No le digo nada ¿Para qué se citó la gente Gas de Montemay? No, no Pero él A Gustavo ¿Para qué se lo citó a Gustavo? A Gustavo No sé ¿Para qué aconsejar? A decirle que el tribunal le cuenta Cuando se lo hace No entiendo No entiendo la sesión de esta noche No entiendo No la entiendo No entiendo ¿O no la quiere entender? No, no, no La quiero entender Por supuesto que la quiero entender Como todas las sesiones En las que participo Lo que pasa es que Se embarra tanto la cancha Si sale con tantas otras canchas Y mirá Se hablaron de los caños De acá No, no Bueno, otra vez Perdón Vos decís ¿Para qué es fin? ¿Para qué es fin? Perdón ¿Para qué es fin? ¿Para qué es fin? Dice que como se sintió Como administrativo Que no fue así No podemos hablar Gustavo Ahora ¿Para qué? ¿Lo hicimos? A ver Bueno Pero Pero Pongamos de acuerdo Consejales Escuchen Yo escucho que es una falta de respeto Y coincido que es una falta de respeto Bueno Lo que Escuchando al público también Lo que queríamos ¿Me querías hablar al público? No, no, no Lo que queríamos esta noche Era Había un pedido De que se presentara el directorio Pero el directorio no se presentó Bueno Entonces Nos devolvieron con una carta Que se están ocupando Se están ocupando Bueno Supongo que Será urgente Tiene que constar en acta Quiero suponer que Lógicamente Pero está Tiene que constar en acta La opinión nuestra Pero eso está Ya está Todo Todas las opiniones Por eso está Y remita A ver Permítanme Señora Presidenta Que haga una propuesta El acta Que se constituye esta noche Y que se remita Al directorio Para que tenga De primera mano Cuál es la posición De la reunión De consejo esta noche De toda la gente Yo voy a estar en disconformidad Con el acta Que se le abre esta noche Porque yo no vine a esto Al consejo Yo no vine a esto Así que voy a estar En disconformidad Con todo lo que diga el acta Bueno Hasta ahora no se habló Un tema que corresponde Al orden del día Salvo lo que dijo El señor intendente Que a eso vino A eso fue convocado Y que estuvo perfecto Y la nota de gas de Montemay Puede ser Lo demás Yo no vivo Fimo en disconformidad Porque no se está abordando El orden del día Y no se está respetando La gente que acompañó acá De gas de Montemay Que ni siquiera Están siendo escuchados Es una falta de respeto Lo que pasa esta noche Acá adentro Pero buscó Pero este es el orden del consejo liberante El consejo Ah, que quiere que opinen todas No, no, no Vos convocaste acá un señor Y él también dice Que no le puede hacer preguntas Porque está mal convocado Ya está ¿Qué quiere que le diga? Yo creí que le diga Pablo lo dijo recién A ver Lo dijo en el señor A ver Lo dijo su compañero de Barca Que no puede hacer preguntas Porque está mal convocado Y ya está No, me está convocado Como tribuno de cuentas Bueno, eso mismo ¿Qué le voy a preguntar? Yo no le pregunto Ya vamos a ver Si le ponemos un convocado Sí Perdón que me pide El día de mañana Señor Intendente Va, como usted lo dijo Va a tomar cartas en el asunto Sobre el tema Sí, sí Pero me parece que En el tema anterior Del orden del día Teníamos que hacer la aprobación De un proyecto de ordenanza Por una moratoria Por el cual nosotros No se sometió a votación Por el simple hecho De que no había presentado Un informe De parte del Ejecutivo ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que no quiero que quede Toda esta temática En informe En notas presentadas Porque si no Seguimos dando vueltas Sobre lo mismo Y pasaron 15 días O casi 13 días De cuando usted Dice haber sido notificado Y seguimos presentando notas Tenemos una carpeta con notas La Secretaria del Consejo También leyó varias notas Y no queremos que esto Termine nota Pedido de informe Y que sigamos El martes que viene Con pedido de informe Y con pedido de nota Lo mismo hizo la gente Del directorio de la de Montemay Presentando una nota En cuanto a su no presentación En la sesión del Consejo Y me parece que Desde un principio Y considero Y creo que el señor Intendente Debe saber mejor que yo Si hay pruebas Suficientes o no Para el caso Para hacer la denuncia De penal O como corresponde Eso va a surgir De la De la De la De la De la Por todo el comentario Que hay de lo que pasó Indudablemente Que tiene que haber pruebas Bueno Yo también Sí, también Pero considero Que por ser De duda El gas de Montemay Y el 50 La Municipalidad de Montemay Y tener el 51% De sus acciones Me parece que Como señor Intendente Debería haber actuado O tendría que actuar Lo antes posible Y vuelvo a repetir No dudo No dudo De su actuación De partir de mañana Que va a ser Lo que va a ser El día 5 ¿Cuándo fue 5? ¿El jueves? ¿Vuelve a la semana pasada? No sé ¿Vuelve a la semana pasada? ¿Querés que tenía algo Que yo El día 5? ¿Vos decís que yo Quiero decir que yo No, no, no Está bien No es perfecto No, pero yo interpreto Pero yo de todas maneras Ese día 5 de junio No voy a leer el principio Pero dije Que si ellos No tomaban medidas A sí mismo solicito Eso fue el 5 ¿Eh? Al directorio de la empresa Realice la correspondiente Denuncia penal Si lo consideran pertinentes Caso contrario Este departamento ejecutivo Lo haría Para asegurar y garantizar Ellos El día 5 Ellos respondieron Que se volvieron a trabajar Para evitar esto O sea, yo hice Yo me moví No, no Yo no estoy Yo me decidí la nota Y yo la mejor Pero lo que quiero decir Es que esto no quede No, yo lo que quiero decir Es que esto no quede En notas Y en pedido de informes No va a quedar en notas Y en pedido de informes Y como Quédese tranquilo Vos sabés Vos sabés Que en mi gestión Hay muchas cosas Que se aclararon Y se aclararon bien Y no quedaron en notas Total Ya me voy Y yo quiero Como dije Dejar lo más prolijo posible Y Con 80 años No puedo irme de acá Ni con una manchita Así que me parece Que yo voy a hacer Lo imposible Y no me No me importa mucho El comentario Lo que digan Si estoy bien Si estoy mal Si hago esto Voy a hacer lo que Corresponda Así es Nosotros Pablo Como ejecutivo Si estamos muy preocupados En el tema Y si lo hablamos Con el director Y con la gerencia Y obviamente Que me parece Que son los primeros Que tienen que decidir Y accionar También ellos Están muy preocupados Y obviamente Que si nosotros Notamos O vemos Que no hay accionar Bueno iremos Pero bueno Le estamos dando El tiempo suficiente Y espacio Para que ellos Que son los responsables Y hagan lo que tengan Que hacer A ver A ver Cómo lo encaran Cómo hacen Pero si coinciden Que no hay que dejarlo Que se fríe Yo hubiera estado Más tranquilo Si su preocupación Hoy lo hubieran planteado Acá delante del consejo Y bueno Está bien Todo estaría Pero vos sabés Que no lo podemos O vos no podés Onegar a nadie A que venga Entonces bueno Bastante Concluyente Pero es un poquito Trástica Y ojalá Que se pueda Pueda avanzar Que no quede en los cajones Yo creo que lo que esta noche Veníamos No, no, pero creo que Lo que veníamos Además de la nota Yo esto lo tengo Hablado personalmente Con Carlos Doctor Lani Con Carlitos Tengo hablado personalmente Hablé dos veces Por el teléfono hoy Solicitando incluso Que venía Venía Y lo tengo hablado También con Pablo Yo lo tengo hablado Además de la nota Lo tengo hablado personalmente Hemos insistido mucho en esto Y Es un tema Que nos preocupa Que nos preocupa Y bueno Estamos así No quisieron venir Bueno No podemos Obligar a nadie A que venga Por eso es que Me parece que esta noche Lo que veníamos a Digamos A sesionar A debatir Se hizo El compromiso De que esto Va a seguir Su curso Si tienen otra idea Para mí Es la parte De respeto De fecha Que suerte Que suerte Vas a venir Tranquila Yo no Y quiero Quirarte ahora Ya en disconformidad Porque yo el lunes no había Estar Concejal Pero es que se aclare Está bien Yo también quiero que se aclare Yo también quiero que se aclare Que no me conviene Que no hay certeza Bueno Que no me conviene No Siempre los aportes de miña Son al final Son en la frutillita No 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 Bueno 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 Perdón Ya está Ya perdón Ya no Ya no Ya no Perdón Perdón Tengo como Cuando le tocas Bueno Perdón Tranquila 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 Buenas de mansadores ¿Qué están por Luis? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Ya está ¿Qué? Que sigamos ¿Qué? Muchas gracias 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 Buenas noches Chao 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 Tengo Tengo un pedido Como les había dicho Del colegio Están los chicos Del tercer año Que quieren venir Ellos pusieron Unas fechas Acá tentativas Yo le dije A la profesora Que Que me parece Que Hacernos venir Como que tenemos Que tener Otro debate Y otra Y no mostrarle A los chicos Estas cosas Porque para mí Estas discusiones Esto No nos llevan A la boca Entonces me parece Que Digamos Lo pongo Sobre la mesa Porque no puedo Tener una nota Que fue enviada Al consejo Y tenerla Pero después Pero después vamos a resolver Cuando corresponda Que venga A presenciar Pero esto No es Entonces Y como vos María Luisa Te referiste Siempre Al Al público Que tenemos Esta noche Yo también Me voy a referir Al público Y les voy a decir Que esto se va A aclarar Es la palabra Del ejecutivo Del intendente Más precisamente Que lo tengo acá al lado Y que hoy A la mañana Te comprometí también Y nos comprometimos Mutuamente En que esto Se tiene que aclarar Las irregularidades Se aclaran Y bueno Y se irá Solucionando todo Y como el concejal Servini dice Que hay que Digamos Solucionar Todo lo anterior Porque sabemos Que tenemos Un problema De asamblea Tenemos un problema Tenemos que hacer Una asamblea Que no corresponde Que estaba previsto Se demoró también Porque claro Por ahí Uno no puede decir Yo quisiera Que todo fuera a mandar Que sea claro Pero no se Perdón Sobre eso Puedo acotar algo Y después había sido Una reunión Y habíamos pagado Y estaba hablado Y creo que estamos De acuerdo Pero por eso Te dice Estamos de acuerdo Y no se hizo Entonces Viste Vos por ahí No podés No se hizo Porque no se podía hacer Porque había que Actualizar otras cosas Y entre esas cosas Me faltaban El balance Y nada Me se siente Que fue muy difícil Sacarlo Pero a ver Entiendo eso Por eso Por eso No se cuestionó Y no se habló Del tema Porque dependía Del balance 2017 Y en eso Estamos de acuerdo O se encontró Por eso Que había que Solucionar Todo Perfecto Por eso No se planteó El tema Y por eso En ningún momento De nuestro bloque Nadie lo planteaba Porque era eso Lo que se había hablado Y se había pactado Con los abogados Y demás Y eso se iba a resolver Después de tener El balance 2017 Perfectamente Entonces Estamos de acuerdo En eso Que eso No se había tratado Porque estaba En un acuerdo Mutuo De ambos bloques Bueno Así que estamos De acuerdo En la próxima La próxima sesión No sé Si quieren presentar Algún tema Se presentará En el transcurso De la semana Hay un tema De la moratoria Que sería Que el tema Que se pide Digamos la nota Que está pidiendo La nómina Que está pidiendo Sea antes De la sesión A los efectos De que para la próxima sesión Podamos Poner de votación En orden Está perfecto Eso ya tomó nota Para no La secretaria Que se nos entregue Lo que habíamos pedido Y digamos Y tener que Evaluar sobre la nota La secretaria Ya tomó nota Para el gozo Me parece que De parte de Ustedes Y de Lo que es justicialista Está Está Tomamos nota Damos por finales No, no, no Con respecto a la nota Donde Me parece No comparto Pero me parece Que no está En el orden de alias Que el liderazgo No, no, no 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 Es una discusión Democrática De concepto Y de forma No Entre personas A ver Por favor Sí, democrática Pero Preferiría Que los chicos Vean proyectos Si le van a la esquina Los jóvenes ¿Cuál es la sesión Que le quieren mostrar? Yo le voy a hablar Disculpe Le están ocultando La realidad Bueno Nos convocamos Y cada uno Se hará cargo Pero por supuesto La verdad Que para los jóvenes Esta noche Hubiera sido Una gran enseñanza Una gran enseñanza Para ver Y discernir Y distinguir Sería Buen tema Que no es bien Estamos La sesión Que viene Marte Marte Gracias.